Porque fui una tonta Tierra, candela Éxito 2020 Una tonta, pobre chica enamorada Creyendo que tú me amabas Y hice el heredero de mi amor Fueron besos, caricias que me brindabas Libre te dejé en mi cama Yo muero de frío sin tu amor Porque fuiste malo, me quedé el dolor Me dejaste sola con esta pasión Como prisionera de tu amor Porque fui una tonta Creyendo que tú me amabas Te di el fuego de mi cama Yo muero de frío sin tu amor Porque fui una tonta No supe leer tus ojos Pensando que tú me amabas Me volví confiada y fue un error Porque fui una tonta Porque fui una tonta Y una tonta, pobre chica enamorada Creyendo que tú me amabas Te hice el heredero de mi amor Fueron besos, caricias que me brindabas Libre te dejé en mi cama Yo muero de frío sin tu amor Porque fuiste malo, me quedé el dolor Me dejaste sola con esta pasión Como prisionera de tu amor Porque fui una tonta Creyendo que tú me amabas Te di el fuego de mi cama Yo muero de frío sin tu amor Porque fui una tonta No supe leer tus ojos Pensando que tú me amabas Me volví confiada y fue un error Porque fui una tonta Porque fui una tonta Creyendo que tú me amabas Te di el fuego de mi cama Yo muero de frío sin tu amor Porque fui una tonta No supe leer tus ojos Pensando que tú me amabas Me volví confiada y fue un error Porque fui una tonta Porque fui una tonta Porque fui una tonta